El buque Hespérides, la tecnología más puntera. Un viaje alrededor del mundo para descubrir la vida de los océanos. El mayor proyecto científico de la oceanografía española. La expedición Malaspir. Bitáculo. El buque de investigación oceanográfica Hespérides es el único buque español diseñado para efectuar investigación científica en todos los mares y océanos del planeta. Durante siete meses, a lo largo de más de 42.000 millas náuticas, recogerá cientos de muestras de agua, gases y microorganismos. Es uno de los buques más operativos de la flota oceanográfica internacional y realizará una auténtica hazaña. La primera circunnavegación española con fines científicos de nuestro tiempo. La primera circunnavegación. Para mí, como antes del buque de la Armada Hespérides, es un orgullo, es un desafío, es una gran responsabilidad. Tras meses de preparación en puerto, calibraciones, pruebas y carga, el 15 de diciembre de 2010, el buque de investigación oceanográfica Hespérides partirá al fin de Cádiz. El buque cuenta con una tripulación de 57 militares y 37 civiles a bordo, todos con la misma ilusión y ansiosos por emprender esta campaña. Pues en estos momentos estamos abandonando la bahía de Cádiz y estamos ya navegando, saliendo por la canal dragada de acceso al puerto de Cádiz y por fin estamos dando inicio a la campaña Malaspira. Por delante le espera una gran aventura que le llevará a dar la vuelta al mundo. Este año sin duda con una ilusión renovada es vuelta al mundo y por tanto una vuelta al mundo no todos los marinos tienen la oportunidad de hacerla. Una oportunidad única en la vida. Es increíble dar la vuelta al mundo, vaya, y emocionante al máximo, vaya. Yo lo que quería es navegar y una oportunidad como esta la tiene poca gente. Yo creo que la verdad es que me siento afortunado por vivir lo que estoy viviendo ahora. Yo muchas veces me paro y pienso, pues estamos en Australia, pues estamos, venimos de Sudáfrica, ahora vamos a Nueva Zelanda. Y yo soy un chaval que no sabe, no ha salido mucho tampoco de España, de hecho el primer viaje que hago fuera de Cádiz es... Me voy a hacer un tatuaje conmemorativo de que he dado la vuelta al mundo. Luego pues países, anécdotas de países, de gente nueva, culturas que conoce. ¡Buah! Eso no tiene precio, no hay nada que lo pague. Vamos a navegar por las mismas aguas por las que navegó Alejandro Malaspina en 1789, cuando inició su expedición y iniciaba por tanto su tránsito hacia el Océano Pacífico. Y nosotros vamos a seguir esa misma derrota en estos primeros días hasta que toquemos puerto en Río de Janeiro el 13 de enero. Inspirada en la circunnavegación de Alejandro Malaspina en el siglo XVIII, esta nueva expedición navegará durante siete meses a través de los océanos del planeta. Solo que esta vez no tendrán que izar las velas. El espérides cuenta con una estudiada cartografía global y los más sofisticados sistemas de navegación. Ya nos encontramos. 300 yardas a la bordo de la derrota. Se recomienda un 2-1-5. El trabajo será duro. Habrá que comenzar cada día muy temprano, desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Marinos, científicos del CSIC y personal de la Unidad de Tecnología Marina, trabajan codo con codo para operar los diferentes equipos de toma de muestra. Se dan y arrean diferentes equipos a profundidades de hasta 5.000 metros en cada estación. Hoy será un día duro. El primero de la campaña. Hoy es día 16 de diciembre y va a ser nuestro primer día de trabajos en esta campaña Malaspina. Atrás hemos dejado ya todos los actos de despedida en Cádiz, hemos dejado atrás a nuestros familiares y a nuestros amigos y hoy nos vamos a dedicar ya a trabajar. El puente de gobierno o de mando es el cerebro del barco. Este es de donde se gobierna el buque y se coordinan todas y cada una de las maniobras. Está comunicado con la central, donde se lleva el control del manejo, izado y arreado de los equipos. El personal de la Armada es el encargado de realizar todas las maniobras apoyados por los técnicos de la UTM y los investigadores. Este artilugio se llama Rosetta y es una de las herramientas fundamentales de la expedición. Se trata de una estructura que contiene 24 botellas con un sistema de cierre remoto para recoger muestras de agua a la profundidad que los científicos deseen. La Rosetta es capaz de sumergirse hasta el océano Abisal, más allá de los 5.000 metros de profundidad. Cuando suben las botellas, cada investigador recoge sus muestras de agua para poder examinarlas y catalogarlas en las instalaciones de a bordo. El barco está diseñado y perfectamente equipado para la investigación oceanográfica. En el interior, múltiples laboratorios permiten realizar investigaciones en diversas disciplinas científicas y disponen de la última tecnología para el análisis, estudio y almacenamiento de las muestras. Yo nunca había visto al barco tan equipado como en esta campaña oceanográfica. He hecho varias campañas anteriores, pero ha habido un esfuerzo en equipar a este barco con instrumentación puntera, instrumentación de alta tecnología. O sea, es que podemos no solamente tener muestras de todo lo océano, sino tener muestras de calidad, de mucha calidad. Cada maniobra sigue a la siguiente. Nunca se realizan dos al mismo tiempo. El protocolo de seguridad lo obliga. El perfecto funcionamiento de todos los equipos fue probado con anterioridad en la campaña de calibración. Y cada uno del equipo sabe lo que tiene que hacer. El buque seguirá su marcha en cuanto haya completado cada estación y continuará con el tránsito hacia el siguiente punto de muestreo. Grande maniobra, paramos. Sónico, antes, hemos finalizado ya con todos los trabajos científicos. Con su permiso, ponemos rumbo de velocidad al siguiente punto de estación. La siguiente estación, muy bien, de acuerdo. Adelante. Adelante. El capitán de fragata, Juan Antonio Aguilar Cabanillas, es el comandante del Espérides. Es analista de sistemas, especialista en hidrografía y diplomado en investigación operativa. Posee una gran experiencia en la comandancia de buques científicos. Sí, alegaciones. Perfecto, o sea que eso lo tenemos listo. Muy bien. La perfecta colaboración entre el equipo científico y la Armada española se consigue gracias al diálogo entre el coordinador de la expedición y el comandante del Espérides. Ambos cooperan para formar una verdadera simbiosis. Carlos Duarte es el director científico de la expedición Malaspina. Lleva diez años preparando este proyecto con la ayuda del CSIC, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Fundación BBVA y, cómo no, con el apoyo de la Armada española. Había pensado que siguiéramos esta derrota los días anteriores, de acuerdo, y a partir de aquí podemos hacer estas dos estaciones... Pero en cada etapa de la expedición será relevado por un nuevo jefe científico que tendrá que coordinarse igualmente con el comandante. La estación ya nos queda en zona de influencia, que es lo que nos interesa. Si queríamos de bordo, que levantéis la mano, que es la primera vez que embarcáis en el Espérides, por favor. Ah, bueno, un grupo numeroso, un grupo numeroso. Pues a vosotros especialmente, y más cordial, enhorabuena. Empezar a hablarnos más de convivencia y luego los oficiales os van a ir contando también alguna posibilidad... El comandante en persona recibe a la tripulación civil. Muchos miembros del equipo científico conocen la vida en alta mar por primera vez. Precisamente ellos, los más novatos, deben poner especial atención a las normas de convivencia y las medidas de seguridad a bordo. En el Espérides, la disciplina también es un valor. ...vuestro lugar de descanso desde el comedor, desde los laboratorios, donde estéis... Es complicado que entiendan nuestra jerarquía, nuestro sistema de organización, nuestra forma, nuestras normas, por llamarlo de alguna manera. La parte positiva de poder colaborar con ellos, con los militares, en un buque sonográfico es la alta responsabilidad que tienen sus tareas. Son muy responsables a la hora de las maniobras, de llevar los tiempos, ejecutar los tiempos como son. O sea que eso optimiza lo que es la campaña sonográfica. Tenemos mucha navegación, entonces tenemos que ser muy estrictos a las horas de los tiempos de las maniobras. Entonces hemos tenido... trabajar con los militares en ese aspecto es genial, porque ellos, en eso sí, son muy responsables en que las maniobras se ejecuten, y si no, nos van buscando a los científicos, si no estamos en el lugar de la maniobra, para que hagamos la maniobra correspondiente. Ayudándonos siempre en que la maniobra se realice con una... Bueno, que se realice con destreza y con habilidad. Entonces, en ese caso, trabajar con los militares es muy bueno. Fuente central, lista la maniobra de radiómetro, permiso para dar equipo. Central de maniobra, los germán de fuente, pueden comenzar la maniobra. Central recibido, permiso para dar equipo. Terminativo. Ellos llevan un ritmo de trabajo muy diferente al nuestro. Se centran en sus investigaciones, se centran en su trabajo, y nosotros en el nuestro, que indudablemente es que ellos pueden realizar ese trabajo. En verdad es todo un conjunto el barco, tanto la parte civil como la militar. El reto siempre es conseguir una coordinación perfecta entre personal de puente, personal de cubierta y científicos, de forma que todas las maniobras diarias sucedan de forma casi mecánica. Es importante controlar las interrupciones para ajustarse en lo posible al horario concertado y cumplir con los tiempos previstos en las estaciones para que el buque no tenga que recuperar tiempo en los desplazamientos. Es muy duro. Lo único que te anima es que trabajamos muy bien juntos, y son las pocas veces que dejamos aparte nuestras diferencias institucionales y trabajamos todos en un mismo equipo. Lo más difícil que tengo es coordinar que el personal científico y que ustedes lleven el chaleco. El trato nunca hay ningún problema, pero que se pongan su equipo de protección es lo más difícil, porque es una pelea constante con todo el mundo. Puente suboficial de cubierta. Germán, listos para comenzar con la maniobra. Eso lo hay que multiplicar por los 100 que hay en el barco. Me está dando el coñazo cuando me ponga el chaleco, me ponga el casco, me ponga todo cuando es una cosa que debe ser por su bien. Él está avisado, tiene que llevar chaleco. El equipo no entiende de que haga sol, lluvia, niebla, el equipo hay que echarlo igual y el equipo hay que estar pendiente igual. Aquí está claro que no estamos con paraguas para no vernos, entonces si el equipo está en el agua tenemos que estar todo el tiempo mojándonos, que no queda más remedio. Y ese personal, pues a pesar de las inclemencias del tiempo, tiene que salir a exteriores para efectuar su labor y comprobar que todos los equipos funcionan correctamente y que el barco se encuentra perfectamente adrizado para navegar en estas condiciones meteorológicas. Ya tiene que haber muy mal a mar para que no podamos trabajar. Aunque las maniobras son imposibles de realizar con mal a mar, los marinos tienen que atender todo tipo de tareas, algunas peligrosas. Es que sería un viaje de siete meses sin un temporal, no sería tan emocionante. Es duro trabajar en un barco, estar fuera de casa durante un tiempo prolongado, en un medio que es hostil. Un barco no es un sitio ameno, es un sitio que resulta un tanto peligroso muchas veces. Cuando hay mal a mar es más peligroso todavía por el movimiento que tiene el barco. Y no es un sitio muy ameno, pero muchas veces es muy gratificante también. Se ha producido el ocaso. Atención, oración. Tú que dispones de viento y mar, haces la calma y la tempestad. Tende nosotros, señor Pidad, Pidad, señor, Señor Pidad. Espera y de buenas noches. ¿Es tradición en los buques de la Armada? Que al ocaso se lea la orden diaria. La lista de las actividades que van a tener lugar al día siguiente. A continuación, el personal que no esté de guardia se retira a descansar. Alberto Escribano Pérez. Fin. Buenas noches, comandante. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Fuente. Buenas noches, comandante. Además del trabajo diario que tenemos por nuestro destino, de nuestro horario de trabajo, el barco necesita llevar unos sitios cubiertos constantemente, como puede ser la central de máquinas, como puede ser el puente, o como es el caso de la central. Entonces, para que vayan... Falta 10 metros para parar. 10 metros para parar. Para que vayan cubiertas constantemente, entonces se hacen unos turnos de guardias, que durante el día son de 3 horas y por la noche son de 4 horas. Paramos aquí. Parado. Llamada a la guardia entrante. Llamada a la guardia entrante. En el puente de mando hay una actividad constante, pues está atendido durante las 24 horas del día por el personal de guardia. En este caso, en este buque concreto, pues estamos más pendientes de la labor científica, de que los equipos que ven se den bien. Nosotros mantenemos el barco en estación para que ellos puedan trabajar con seguridad. En el caso, por ejemplo, de hoy, yo me he levantado a las 4 de la mañana, que he empezado dando el patín Newstone y luego el CTD, y ahora me relevará otro compañero, que entrará a las 8 de la mañana, y este estará hasta las 11, puertando los equipos correspondientes. Buenos días, Fuente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Raúl. Hola, Vanessa, buenos días. Estamos sin novedad. Está la hidráulica de popa parada. No solo las labores de maniobras científicas exigen estrictos horarios. Y todo arranchado. Vale, muchas gracias, Raúl. El personal de la dotación tiene que trabajar durante 24 horas en el gobierno del buque. Las guardias van rotando por turnos de 3 horas durante la mañana y 4 horas durante la noche. El espérides, como las mejores ciudades, nunca duerme del todo. Buenos días, Juante. Con su permiso, entregué guardia, navegando a rumbo 090, viento del 220, 10 nudos, y el arma de bajo aislamiento. Muy bien, muchas gracias. Son 5 guardias, con lo cual tengo 5 días programados con mis horas de deporte, mis horas de trabajo, mis horas de esparcimiento. Y trato de seguirlo a rajatabla, lo cual hace que el tiempo pase mucho más rápido y a mí me dé mayor calidad de vida. Aquí nos dan bastante bien de comer y si no haces ejercicio, te pones hecho una pelota. Hay que tratar de hacer un poco de ejercicio porque además te lo exige tu propio trabajo, que tengas un estado físico bastante aceptable. Teniendo en cuenta la reducida superficie del barco, hacer ejercicio se convierte en algo prioritario. Para ello se dispone de un pequeño pero funcional gimnasio que cuenta con el equipamiento necesario para mantener un buen estado de salud, no sin esfuerzo. Está claro que aquí no solo se trabaja, aquí se vive y cada uno, pues en su tiempo de ocio, intenta desconectar un poco de lo que es la parte del trabajo. Cuando los trabajos finalizan, la dotación aprovecha su tiempo libre para descansar y reunirse en las diferentes camaretas. Cada grupo tiene su espacio de convivencia y en él pasan las horas en las que no hay servicio. Bueno, ¿qué tal el día? ¿Qué tal la maniobra hoy, Javi? He empezado media litra antes porque... Guarajoa, no estábando. Comienzo de trabajo, limpiado entre vecinos, revista de enfermería. ¿Estás bueno? Venga, gente de guardia, ¿eh? Yo no me llamo. Nosotros, por desgracia, tenemos muy poco tiempo libre ya que alrededor de esta oficina y del servicio de presionamiento gira todo el barco. Entonces, es un trabajo muy absorbente y tenemos que dedicarnos en exclusiva. Oficina Marino, Laura. Ah, dale, ¿sí? Claro. En la ciudad de Salve Puente, que necesita un cinta de carrocero para pintar. Bien, dale del pañuelo uno un rollo. Sí, ya se la subo yo. Desde la central de máquinas, el personal de guardia se encarga durante 24 horas ininterrumpidas de controlar el correcto funcionamiento de todos los equipos auxiliares de a bordo. Es el encargado de suministrar toda la energía necesaria tanto para la propulsión eléctrica del buque como para dar alimentación a los diferentes sistemas hidráulicos de gobierno, proveer agua dulce o proporcionar el alumbrado del buque. Con 26 años que tengo y es el primer año que no estoy con mi familia. Y la verdad que es un poco de cosas post-edad. Siempre de la familia en la familia. Vemos lo que es el tema de los de los ensayos, ¿de acuerdo? ¡Feliz Navidad! 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 La una de las manos! ¡Feliz Navidad! pero eso es algo para todos. ¿Y cómo? Cuéntame los comensales que vienen a mesa. Hoy es día 24 de diciembre, Nochebuena, y por tanto nos reunimos toda la votación para celebrar en este día tan especial la festividad de la Navidad. La cena de Navidad fue estupenda, tenemos un equipo en cocina maravilloso, trabajaron muy duro, estuvieron dos días trabajando sin parar, mañana, tarde y parte de la noche para prepararnos un festín. Se prepararon los comedores, muy bien adornados, la comida estuvo fantástica. Los niños la verdad es que curraron mucho, se le ayudan lo que se puede, pero la verdad es que ellos trabajaron mucho para que nosotros estuviéramos bien. Las gampas de los dos duros son más gordas que las gampas de los dos. Unas cigalitas, unos pimentos rellenos con langostinos, y la verdad es que fue un trabajo duro, pero le gustó a la gente, entonces eso es lo que importa, que todo el mundo esté contento ese día. Algunos se arranca, la fiesta está servida. Quiero aprovechar ya en vísperas del día de Año Nuevo, mandar un saludo muy cordial, una felicitación entrañable a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos en nombre propio y en toda la dotación del expediente. Os deseo realmente un feliz Año Nuevo 2011. Lejos de casa, en el centro del mar, también se celebra el fin de año, pero igual que en tierra, aquí también hay personal que tiene que trabajar. Como anécdota, nosotros tomamos las uvas y después cenamos, porque no nos daba tiempo, pero estuvo muy bien. Me tocó guardia, mientras que los demás estaban cenando tranquilos, yo estaba vigilando que todo estuviera correctamente. ¿Qué vamos a hacer? Alguien le tiene que tocar. En el portal de Belé, yo me revendaba, yo me revendía. Bueno, es que yo creo que fui el único que no comió uvas. Me quedé con mi ordenador viendo fotos y cuando me di cuenta ya habían comido todos uvas menos uvas. Cuando llegué arriba estaban todos celebrándolo menos yo. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Bien, vamos a ver otra vez, vamos a hacer un repaso sobre los permisos, días de navegación, etc. El día de hoy va a estar cerrado 30 de junio. Tenemos otro asunto pendiente, que es el pañuel de tierra. Todas estas actividades, no obstante, siempre están coordinadas de forma que los trabajos que tenemos que llevar a cabo durante estos días no se vean mermados y se puedan coordinar perfectamente. Puesto que eso también es un beneficio para todos, puesto que nos anima, distiende en un momento el espíritu de trabajo y se retoma a continuación los trabajos con mucha más alegría y con mucha más energía. Aunque a veces no sean fáciles ni accesibles, el solo hecho de cambiar una lámpara en el palo de proa supone toda una proeza. Y no solo debido a la altura. En su vértice, los movimientos del barco pueden volverse especialmente peligrosos. Descubierto humo en la compactadora. Rebido circular. Aprobar el trozo principal. Transcubierta principal. Segundo favor. Cambio. Puente Esoe recibido. Descubierto humo en la compactadora. Grupo de investigación. Acuda a la escena. Trozo de seguridad interior. Reagruparse en el trozo. ¿Dónde está? ¿En la compactadora? ¿En la compactadora? Sí. Venga, vamos. Nos vamos a cambiar de día. Vamos. Vamos rápido. Vamos rápido. Fuentes dentro de seguridad interior. Estamos sin novedades, material y personal en el trozo. Rebido circular. Aprobar el trozo principal. Transcubierta principal. Cuente Esoe recibido. Vamos. Vamos. Ruta para acceder al castillo a través del tronco principal cubierta 0-1 estribor o 0-2 estribor. Pregunto recibido. Aquí se trata de acceder a la accedida. Fuentes central de seguridad interior. Incendio bajo control. Repito. Fuego bajo control. Cambio. La votación del barco aprovecha también para, de forma simultánea con las estaciones oceanográficas, llevar a cabo una serie de ejercicios de adiestramiento fundamentalmente concernientes a la navegación que se llevan a cabo en el puente y también relacionados con la seguridad interior. Ejercicios fundamentalmente de control de incendios y de inundaciones. Esos serán los que hagamos durante esta segunda etapa de la campaña. ¿Cuánto ha efectuado el ejercicio de adiestramiento de seguridad interior si no era? Muy bien, muchas gracias. Pero no siempre se trata de ejercicios. A veces, las cosas se complican y ocurre lo inesperado. ¿Qué pasa si lo han anchado? ¡Que pare todo! ¡Lo han anchado! En este caso era un radiómetro. Menos mal que no se enredó el cable de acero esta vez, solamente fue el cable de datos y bueno. Lo primero es el sedar a, por decirlo así, la voz de alarma de que se ha enredado un equipo, ya sea un radiómetro o una de las artes de pesca. ¡Voy a ser abierto! ¡No mueve el palanca de momento! En estos casos, lo primero es parar la hidráulica y las maniobras en cubierta. Después de parar la hélice y frenar el eje para que no haya ninguna aspiración, lo siguiente será que los buceadores se preparen. En un barco normal solo se tiraría al agua en casos de emergencia, como puede ser un hombre al agua, que esperemos que eso nunca pase. Por eso la historia siempre está alistada para echarse al agua lo más rápidamente posible. Lo que hemos hecho hoy ha sido tirarnos al agua, lógicamente comprobar exactamente qué es lo que había hecho, comentarlo con el puente, decirle la situación en la que estaba para poder actuar. Entonces el puente nos da vía libre y entonces ya me he tirado yo a desenredar el cable, a intentar desenredarlo. Entonces al no poder desenredarlo del todo, pues hemos decidido cortar el cable. No es fácil decir, venga, vamos a actuar, o sea, hay que ver ciertas cosas, cómo está la marea, cómo está el viento, cómo está el barco, cómo está el buzo, cómo está todo. Pero en esa ocasión sí fue duro, ahí sí va a ser un poquillo de miedo. Pero vamos, al final se solucionó, igual que siempre, y la cosa salió bien. Hay tiburones por aquí, entonces pues como precaución se pone a un tirador con un cedme, entonces para pegar un tiro o para asustar o incluso tirar al tiburón. Un poco de sobra para cobrarlo a bordo. No llegamos a montar el arma, pero siempre preparado y muy atento, y de hecho con un par de serviolas de marineros que estaban en la cubierta de arriba más alto que yo, para tener mejor visión que yo y enseguida avisarme por si algo a mí se me escapa. No hay pegas a la hora de eso, de que haya un tiburón o que haya algo. Siempre hay un compañero con un arma al lado, por si el tiburón decide atacar. Todo bajo control de nuevo. Misión cumplida. Tenemos alta temperatura en el generador número 3, y la frecuencia se va para abajo. Lo verdaderamente importante de una incidencia es tener capacidad de reacción. Fuente central de máquinas, tenemos fallo de temperatura en el generador número 3, lo vamos a sacar de carga y vamos a acoplar el 2. ¿De qué arranca el Sergio? Falló la planta hidrógenica de popa, en concreto pues la temperatura de aceite se nos disparó para arriba, porque falló la refrigeración. Entonces, bueno, tuvimos que limpiar lo que es el enfriador y la válvula termostática, que se quedó clavada y hubo que desmontarla para ponerla bien, para que trabajase bien. Se obturó de caracolillas, que es muy normal, porque el agua tiene bichitos, entonces se van pegando en las paredes del enfriador y lo van tapando, lo van tapando, y llega un momento que el aceite no se ha enfriado porque por ahí no pasa agua. Se limpió todos los tubos del enfriador y volvimos a poner a andar todo el sistema hidráulico sin problema. Normalmente en un barco los equipos están muy escondidos, sobre todo en espacios de máquinas, entonces esto cuesta, cuesta bastante. Lo que es reparar la avería, poco, pero llegar al sitio, más. Y eso con calor, con nervios. Gente que me oirá y dirá, nos estáis vacilando, no, pero no. Nos podemos decir que somos como el equipo Ferrari. Entramos y vamos a saco. Te puedo garantizar que en un día podemos reparar cualquier tipo de avería. Y esperamos que esta próxima semana podamos seguir nuestra navegación de una forma tranquila, de una forma cómoda y sin los problemas que hemos tenido en estos últimos días. No disponemos de una fretería para comprar material. Entonces nosotros lo que intentamos siempre es optimizarlo al máximo. Que aparte de lo que tenemos, siempre tenemos algo guardado de respeto, que es más, muchas veces llegamos a puerto y ni se ha usado, pero que siempre esté usado, como si no lo tuviéramos. No podemos estar navegando y que necesitemos un trozo de driza, un trozo de estacha, un cabo, una guía, una brocha, un bote de pintura roja, verde, y que no la tengamos. Todo tornillo viejo se esconde porque seguramente algún día va a funcionar. Y después, antes de salir a navegar, son dos meses previos de preocuparse por la chapa de acero, los angulares, los tornillos, y entonces vamos ahí guardando, guardando, guardando. Incluso, ya te digo, de las cosas que se desmontan, se guardan también. Dentro de la especialidad de hostelería, ahí la que me han designado es hacer el pan durante la noche. Yo empiezo sobre las nueve y media de la noche y me tiro toda la noche haciendo el pan, hago el refuerzo de la guardia y luego una vez ya he hecho el refuerzo, pues sigo con el pan. La suerte es que tenemos amasadora, que no hay que amasar a mano, que si no sería un follón. Y nada, pues echamos la harina, echamos harina, mejorante, levadura, sal, aceite, y bueno, como la fermentadora no funciona muy bien, pues lo que me ayuda bastante es la cerveza. He hecho una lata de cerveza y ayuda a que suba bastante bien el pan. Científicos no saben que hay un panadero. Hombre, ¿y este pan qué? ¿Es congelado? Pues no, lo hace un panadero durante la noche. Ah, ¿qué es panadero? No sé. Y entonces después le resultó un poco extraño ver un panadero dentro del barco. Serán ya a las cinco de la madrugada cuando el panadero retira la última hornada de pan. Se da así por terminado el turno de cocina, que comenzó a las siete con el reparto del desayuno. Comienza el reparto de comida para todo el personal. Hola, preferencia guardia entrante. Soy el cabo primero de cocina del Biosperide y tengo a mi cargo seis personas, las cuales me ayudan a realizar el menú diario durante toda la campaña. Entre dotación y personal civil, son casi cien comensales para los que se cocina a diario. Este equipo de profesionales pone todo su empeño y dedicación, consciente de que una buena cocina genera uno de los pocos placeres que hay a bordo. A la plancha con pelada frita. La buena mesa. Carlos, dame una bandeja. Ahora estoy ayudante de cocina, de repostero, y pues que no falte nada en los comedores, teniendo a la gente contenta de que esté todo bien servido y nada, pues a lo que me manden en la cocina. Mira, mamá, que un piletón es que estoy haciendo. Esto cuando vuelva, que ya me queda poco, voy a hacer uno así en la plancha esa que tenemos ahí a mediar. Yo también elijo el plato que comemos todos los días, pero bueno, también admito sugerencias. Lo ponemos de acuerdo y se va haciendo un menú variado, no solo de carne, verdura, pescado. No se puede tener contento a todo el mundo, pero lo intentamos. Tú tienes que dar la comida todos los días y no puedes fallar ni un día. Y enseguida se te quejan, si no les gusta, se quejan. Al igual que si les gusta, te lo dicen también. Me da muy bien de comer aquí. Sorprende el menú en los buques. En los comedores se sirve por turnos y a modo de buffet. Se trata de comida de alta cocina, con ingredientes de calidad y una elaboración muy cuidada. Gracias a la labor de estos chefs de los océanos, las comidas se convierten en otro aspecto memorable de la campaña. Si uno no come bien, no se encuentra bien de ninguna forma. La verdad que en este barco da gusto, porque te lo dicen mucho. Si la comida le gusta, lo dicen y da gusto. La comida, tengo un problema con la comida. Es que a mí siempre cuando me preguntan, bueno, ¿y esto qué está, tal, está esto, está esto? Y siempre, ¿para qué le preguntas a él si a él todo le gusta? ¿Todo está rico? Tenemos la suerte de tener un equipo de cocina increíble, que bueno, vamos a salir rodando del barco. Esto es de maravilla, macho. Esto es un arroz con volavante exquisito. En el movimiento del barco hay días que entorpece muchísimo, hay que hacer malabares, hay días que no se puede hacer de comer, se mantienen a bocadillos y frutas. Es lo único que tenemos. Ten en cuenta que yo aquí estoy acostumbrado a cocinar para 100 personas. Entonces llego a mi casa y a lo mejor cocino para mi madre que está trabajando, mi padre que está trabajando y mis hermanos que están en el instituto. Hago ya la comida y dice mi madre, César, ha hecho comida para 10 personas. Y es que es a lo que estoy acostumbrado. A bordo se realiza la separación de residuos y se dispone de una trituradora y una compactadora para su almacenado hasta llegar a puerto. La gestión de residuos es muy importante en el barco, ya que está preparado para cumplir los más rigurosos requisitos del Tratado Antártico. Además de una planta de tratamiento de aguas residuales, el buque está dotado con una incineradora. Se podría decir que el biohespérides es un barco verde. Nuestra posición geográfica que tenemos en este momento, 2 grados de latitud norte y 26 grados de longitud oeste, nos sitúan ya muy próximos al Ecuador. Informativo, en estos momentos estamos pasando la línea del Ecuador. Se disimula que el dios Neptuno, que lo caracteriza del caos primero más antiguo de la dotación, toma el puente durante el paso del Ecuador. ¿Quién está al mando de este maravilloso buque? Surjo de las profundidades para tomar el mando de este navío. Con su benevolencia procederé al bautismo y a la recogida de presente. Atención, dotación, os habla el rey Neptuno. Os espero a todos en la cubierta de vuelo. ¡Viva el rey Neptuno! ¡Viva! ¡Viva! Da comienzo la ceremonia de bautizo de los neófitos en cruzar el Ecuador. En total, fueron convocados 50 novatos entre dotación y científicos. El paso del Ecuador es una ocasión especial en los buques de la Armada. ¡Viva! 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 Fui un poco ahí, ¿no? El negrero, que me encargaba ahí un poco de mandar a las sesiones. ¡Ven! 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 La forma en la que lo organizó el suboficial, en este caso don Enrique Mila, pues lo hizo muy divertido, sobre todo para ellos. ¡Ven! 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 Estamos ya prácticamente a resguardo de Cabo Frío, en la costa oeste brasileña, y mañana probablemente a estas horas estaremos ya entrando, como digo, en la bahía de Guanabá. Durante la circunnavegación, siguiendo la derrota prevista, se atracará en nueve puertos concertados. La lluvia de un río es espectacular. El trabajo es constante y maniobras de todo tipo son precisas para los atraques, pero estas se realizan con más ilusión. La llegada a puerto es uno de los acontecimientos más gratificantes de los trabajos a borde. Aunque siempre es mejor, el puerto que aún falta por conquistar. Cada nuevo destino constituye la superación de un hito, una feliz, aunque temporal llegada a la meta. La estancia en puerto se aprovecha para repostar. El esperides consume entre 200 y 600 litros de combustible por cada hora de travesía, por lo que requiere unos depósitos capaces de almacenar hasta 500.000 litros de gasoil. A partir de este momento, nos dedicaremos a iniciar la siguiente etapa que nos llevará a cruzar el océano Índico. Durante el atraque, la dotación se coordina también con el práctico local para completar con éxito una serie de delicadas maniobras. En las diferentes ciudades se reabastece el barco con víveres frescos, sobre todo con frutas y verduras y atendiendo lo más popular del producto local. Podemos coger la mejor calidad que hay en el mercado, puesto que tenemos una campaña muy larga, de 6-7 meses, por ejemplo, siempre ha sido el marijón de calidad se compra allí. En Australia pretendemos comprar canguro, de ese tipo de carne que supuestamente dicen que es la mejor. Hemos podido disfrutar de cuatro días de descanso y también, por supuesto, para llevar a cabo el aprovisionamiento logístico del barco. Normalmente llevamos a bordo aceite de oliva, pero es un producto muy importante que no encontramos en extranjeros. Son cosas que gustan mucho a la gente y que es muy difícil de encontrar. Las ciudades nuevas, la aventura, cada parada del esperides constituye una experiencia más para todos sus ocupantes. Gracias a mala espina han podido conocer un trocito más de este planeta. Hemos aprovechado también esta escala para hacer el relevo del personal científico. Pero, finalmente, nadie del personal científico completará la circunnavegación. Sus estancias se repartirán en turnos de unos 30 días, por lo que tendrán que relevarse y abandonar el barco en cada estación. Solo la dotación militar permanece a bordo durante los siete meses de circunnavegación. En esta semana que nos queda por delante nos dedicaremos ya a navegar hacia el Canal de Panamá para efectuar el tránsito, pasar al Atlántico y efectuar una última etapa en la que nos lleve desde el Canal de Panamá hasta Cartagena de Indias, donde daremos por finalizada definitivamente esta etapa. Como decía, vamos a dividir lo que sería la regalada en cuatro tramos desde lo que sería el paso del Pacífico, cruzando la exclusa Miraflora y Pedro Miguel, serán unas 120 yardas aproximadamente. Una vez que se iguala sobre la compuerta, lo que sería el llenado y vaciado de las exclusas se hace por gravedad. El Canal de Panamá es posiblemente el hito de la ingeniería más importante de la historia de la humanidad. Bueno, pues ¿sabéis dónde estamos? En el Canal de Panamá. Estamos pasando el canal, ahora concretamente estamos en la tercera exclusa, que nos va a subir a la parte central, que es la parte más elevada, donde hay un lago y unos canales, y luego otras exclusas nos van a bajar al Atlántico. Como veis, esto ha despertado muchísima expectación entre todos, porque no todos los días, uno ni todos los años, uno tiene la oportunidad de pasar esta obra de ingeniería tremenda, que separa dos continentes, pero une dos océanos y ha cortado muchísimo la navegación alrededor del mundo. Esta gran obra tardó en construirse más de 34 años, pero desde hace un siglo ha acortado en meses el viaje de miles de barcos entre el Atlántico y el Pacífico. También el Espérides atravesó sus exclusas poco antes de emprender su regreso a Cartagena. Hemos finalizado ya la realización de todos los trabajos oceanográficos correspondientes a esta expedición Balaspina 2010. De hecho ya estamos navegando de vuelta hacia nuestra base en Cartagena, en España. Pues se ha conseguido un equipo que ha funcionado de forma coordinada, que ha funcionado de forma muy profesional a lo largo de estos siete meses y han facilitado que el barco cumpliera su misión principal. Facilitará a los científicos el hecho de recoger estas decenas de miles de muestras oceánicas que pasarán a ser analizadas durante los próximos años y por tanto a permitirnos tener un conocimiento mucho más profundo del océano a grandes profundidades. Con la llegada del buque Espérides al puerto de Cartagena, la expedición Malaspina culmina la primera circunnavegación española con fines científicos. El buque es recibido con honores. Regresa con su misión cumplida. En su hazaña ha cruzado el Atlántico tres veces, el Índico y el Pacífico. Ha efectuado siete escalas en países extranjeros. ¡Carse! ¡Abra! Y hoy los miembros de la dotación vuelven a encontrarse con sus familias por primera vez después de siete largos meses. Sobre todo para ellos, este es un gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!